continuamos en la venganza será terrible cada uno desde su casa así estamos señores señores este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento o joven borrega que escuchas este programa cosas que ponen celoso a un hombre y llaman su atención al punto enloquecerlo no quiere saber cómo cómo se consigue esto o joven borrega claro escucha atentamente los siguientes consejos primero diviértete mucho sin él sin el tipo y asegúrate de que se entere a andala en ramada con todas tus amigas hacerte saludar por los nietos y después que se lo alcahueteen que alguno la urtive de que vos estuviste ahí si él te cancela algún plan no te quedes en casa sal a divertirte con tus amiguetes tienes que demostrarle que no lo necesitas para divertirte si te llama cuando estás en alguna reunión social cuando te despidas no le cuelgues deja el teléfono abierto para que él escuche cómo te estás divirtiendo grita cosas hay soltame no será demasiado quizás el otro se cansa un poco es un poco demasiado es que yo cuando me pongo en ese papel no tengo límites segundo consejo a ver habla hablale muy seguido de tus relaciones pasadas cuando yo salía con javier si bla 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 porque a los hombres les molesta cuando hablas de tus relaciones pasadas ya que se sienten inseguros bueno trata de mencionar que con tus anteriores parejas hacía ciertas cosas y te divertía bastante te aseguro que en mi casa no hay pan duro digo te aseguro que le dará celos después sobre todo si da entender que en la parte superior era mucho mejor claro eso lo que tenés que no 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 me llevaba nunca a ninguna parte pero discúlpame la idea la idea que es molestar porque a mí no me da celos me me digamos me me cansa no se salienta ella está hablando todo el día de javier y de lo genial que era bueno pero pero bien pero javier era incansable la energía que tenía muy mimada me paseaba en boiturete y me compraba vestidos de paquín y de sorgete la tenía de carruaje la tenía de carruaje la llena el tigre y un por carzo y en el pasaje a todo lujo y confort le gustó muy bueno bueno todo eso dígale después compáralos con otros hombres en general a todos nos molesta cuando nos comparan pero a los hombres le molesta más porque les hiere el ego les hiere les hiere que el ego si el ego el ego el ego si puedes compararlo con algún ex mucho mejor resalta sus rasgos negativos a través de la comparación por ejemplo tu ex te dedicaba canciones y él no me tenia muy mimada me paseaba en boiturete bueno me tenés podrido con lo del boiturete le dice también lo puedes comparar con cosas que antes hacía y ya no hace por ejemplo salir al cine los fines de semana no me sacas a ningún lado mamerto después coquetea en las redes sociales con otros niatos no eso es terrible pero tenés que también acá tenés que lograr que él se entere cómo haces bueno no es que él se entera porque él también en la red social también está él por separado claro entonces ve que su novia le pone por ejemplo a un muchacho le pone qué lindo que estás claro elogia a un hombre en instagram claro claro y también ahora las mismas redes sociales vio que le recuerdan a usted lo que estaba haciendo hace cinco años entonces le publica una foto con javier pasándola en boiturete otra vez una cosa que le da mucho celos a los hombres ojo de morrea escuchas este programa es que ignores sus llamadas y mensajes de texto de vez en cuando no le contestes o contéstale horas después si de verdad te interesa el chico no cuando te encare para saber por qué tardaste bueno ahí dile que estabas ocupada 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 en que si ahora estás en tu casa todo el día te dejé 20 mensajes está ocupada punto nada pasado ni es grave ignorar una que otra llamada no te puedo contestar todas las llamadas pero el primer mensaje fíjate que lo mandé a las nueve de la mañana después te mandé uno a las 11 uno a la una de la tarde uno a las cuatro uno está x hola vale hola vale sí cómo estás linda hay bien qué decís en la conversación de la foto que pusiste en instagram sabes que la puse pensando en voz a que bueno ya me imaginé sabes porque te lo digo no perdón héctor estoy hablando que no me gusta hasta y te veo que estás todo el tiempo online en instagram que haces todo el tiempo online bueno conectándome con la vida no puedo encerrarme y encima quedarme sin tomar contacto vale fíjate la que subo ahora fíjate la foto que subo mira la hora ah 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 al de saber que otros hombres se interesan por ti claro para que sepas muchos hombres se interesan por mí tengo muchos hombres que me andan atrás atrás o detrás como quieras y no necesito estar pendiente de vos bueno pero escúchame te quiero decir una cosa yo estoy sufriendo estoy enfermo de los celos estoy enfermo de mira por mí puedes hacer lo que quieras si no tenemos nosotros te hace sufrir toma tu propio camino héctor bueno vale vale estás ahí vale hola otra vez vos que haces hermosa estoy componiendo una canción para vos a la noche te la mando dale bueno a la noche que como a la noche que como te la mando te mando para que la escuche a mí me gustó esa que me compusiste el otro día me encanta esta parecía sigo con esa rima dedicada a vos vale vale te quería contar una cosa hoy me compré por internet una guitarra me la traen mañana bueno pero ya ves todo lo que te falta vos me traen una guitarra tiene seis cuerdas y todo con seis cuerdas una atrás de la otra mirá acá hay un consejo que es importante ten un mejor amigo hombre no eso es dificilísimo es muy difícil es difícil de soportar para 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 cualquier hombre novio que no tiene ganas de agarrar a trompada al mejor amigo de su novia no es novio del todo claro porque qué es lo que habla con el mejor amigo que tiene que ir a tomar café hablar de que el mejor amigo conoce todo de usted sí vale vale escuchame perdón cómo estás escuchame mañana mañana si querés charlamos seguimos hablando de eso que me comentaste que estás pasando un momento bueno qué bárbaro yo te entiendo que te vino con eso de que de la guitarra todas las pavadas esas mañana me terminás de contar vale 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 escúchame yo no me lo banco a este nahuel que está en internet en instagram que ahora acaba es mi mejor amigo así que te lo tenés que bancar sí pero hace dos minutos a mi familia es prácticamente familia nos hemos visto desnudos mil veces sí ya lo creo y vi una foto que puso en calzoncillos hace dos minutos en instagram y vos le pusiste un corazón vale son corazones que venían con el calzoncillo vale mirá este modelo que me compré de calzón mirá ay pero eso pero deja deja todo a la vista pero esto esto después después se achica me dijeron más todavía o a qué te referí sí sí al calzoncillo o sea vale 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 te quería te quería te quería contarme compré un calzoncillo por internet me lo traes mañana con seis cuerdas me dijeron que era el calzoncillo más chiquitito que hay en todo internet sí pero no te va a quedar bien bueno el que tengas un amigo del sexo opuesto alertará su sexto sentido porque pensará que podrías terminar enamorándote de tu amigo de tu mejor marido de tu mejor amigo no marido y te perdería vale sí sí te imaginas si nosotros fuéramos novios y nos y y fuéramos a esquiar y sabés cuántas veces lo pensé no me digas que vos tampoco no lo pensaste sí claro que lo pensé lo pensaste o no lo pensaste vale vale etor que que escúchame yo estoy intranquilo acá hay un sexto sentido que a mí me está molestando un montón un sexo sentido sexto sexto sentido acá no me sirva nada esta amistad que tenés con nahuel no no podés ser tan manipulador etor vale te quería contar una cosa compré un par de esquíes por internet me los traen mañana un par de qué esquíes esquíes para qué si no hay nieve aquí en buenos aires para que podemos ir los dos al sur a la patagonia no te dejan ir vale dejame en paz vale soy yo escúchame mañana mañana viene loca no sabes no yo te entiendo mañana mientras él esté recibiendo todo lo que compró porque son todos distintos pedidos va a estar todo el día atendiendo gente sí así que podemos charlar tranquilos mañana dale sí sí te mando un beso tarde chau linda descansa mi amor chau chau acapara la atención de otros hombres diviértete ríete cuando tu pareja llega hasta donde estás dale la bienvenida pero sigue divirtiéndote con otros niatos después coquetea sutilmente pero eso sí sin excederte porque él puede darse cuenta si lo haces en exceso y la situación puede salirse del control si se enoja por ejemplo no empieces a abrazarte con los otros muchachos ay salí salí Nahuel vale vale ya me trajeron el pedido del calzoncillo tipo tanga es muy pequeño y subí la foto a instagram no me pusiste ningún corazón no no vos lo querías con corazón dejame el corazón no te puedo atender ahora estoy con gente gracias gracias vale ya se empezó a cansar sin amigo me parece que está apareciendo mi verdadera personalidad pero tiene que mantener el personaje por favor sí discúlpeme utiliza ropa reveladora ajustada camisas escotadas las camisas no son escotadas permítame que le diga no bueno pero si usted quiere insinuar se desprende un par de botones dejando la camisa entreabierta claro llámalo por otro nombre ¿cómo? ¿cómo que se confundieron? ¿qué querés Luis? no ¿qué Luis? ¿qué Luis? soy Héctor Héctor ¿quién es Luis? es la pregunta ¿quién es Luis? no sé es un un lapsus ¿no es cierto? sí sí Luis lapsus es un no conozco ningún Luis un amigo puede ser que sea un amigo también ¿no? bueno ¿pero seguro que te llamé Luis? sí me dijiste Luis hola Luis me dijiste qué raro ¿no? qué raro una cosa que puedes hacer para matarlo de celos es enviarte vos misma flores chocolates regalos con tarjetas anónimas que sólo tengan mensajes como para mi persona favorita o eres muy bella o qué sé yo sería capaz de cualquier cosa por ti pero trata de que no se entere que eres tú misma si no se burlará de ti sí 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 te agarré te agarré te agarré te agarré el otro día vos recibiste un ramo de flores ¿verdad? sí un admirador sí bueno yo agarré la tarjeta y llamé a la florería y pregunté a quién quién había en casa flores y me dieron tu nombre vos misma te la encargaste y te las mandaste no podés decir una cosa sí no es que tenés ni que tenés una mente sucia que estás pensando así porque vos serías capaz de hacer eso vos serías capaz de hacer eso Luis sí acá acabo de recibir me trajeron la guitarra justo Héctor ¿qué? sí me dijiste Luis sí sí pero no te diste cuenta ¿ves? lo hice para ponerte a prueba ¿no ves que no me escuchás? todo hablo y es como si si pasaron tranvía Luis vale vale ¿sabés qué pasa con tu novio Héctor? ¿qué pasa? está tan tan nervioso que se olvida su nombre está encimismado en él no piensa en vos se compra calzoncillos en tang de tanga para él pero no sabés lo vi se lo puso el otro día no sabés lo que parecía parecía un luchador de sumo sí yo lo vi en el Instagram que él subió la foto no me digas que subió esa foto sí después al lado lo ves en mi cumpleaños lo ven conmigo no se le ve al calzoncillo Luis baja baja esa foto del 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 calzoncillo bajala de Instagram ya mismo gracias vale vale no notas que estoy mucho más tranquilo sí ¿por qué? decidí tomar una decisión muy importante eh llamé a un psicólogo por suerte se llama Rolón Gabriel Rolón eh me entendió lo sentí nombrar lo sentí nombrar tuve una sesión maravillosa eh y me dijo que me quede tranquilo que tengo que levantar mucho la autoestima así que que yo estaba un poco eh celoso porque no me quiero mucho así que ahora estoy perfectamente bien bárbaro estoy ¿cómo? y ¿qué qué significa eso? significa que yo ahora por ejemplo me voy a ir a tomar algo pero ¿solo? sí no no tengo por qué decir con quién eh pará pará un poco Luis no no es que yo no tengo tiempo que ya me tengo que ir eh porque me están esperando Luis no me podés hacer esto no Luis no soy Héctor digo Héctor no me podés hacer esto así que chau chau ¿qué soy yo para vos? eras chau ¿cómo eras? chau me juraste que me amabas Héctor pero la verdad te puedo decir una cosa me lo dijo Rolón era una relación tóxica la teníamos era una relación tóxica así que no hagas caso a lo que te dicen los psicólogos haces caso a lo que te dice el corazón Héctor yo te amo Héctor me lo tendrías que haber demostrado antes eso me lo dijo Rolón bueno así que chau ya me están tocando el timbre ya me están tocando el timbre ya me están tocando el timbre Héctor Héctor hola Nahuel ¿cómo andás? Nahuel Nahuel ¿qué pasa? ¿podemos vernos esta noche? no disculpame tengo una sorpresa tengo una sorpresa para darte ¿cómo? tenemos un plan con Héctor esta noche nos vamos a ir por los bares Nahuel quiero agradecerte el corazoncito que me pusiste cuando me puse el calzoncillo nuevo de Instagram bueno como quiera me tenía muy mimada me paseaba en boiturete y me compraba vestidos de paquí y de chorillete pausa